Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es que es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos. Mi nombre es Mayra. Y si es que ya son parte del canal, muchísimas gracias por estar viendo otro video. Y si, como pueden ver, nos encontramos de regreso a CVS, pues estoy aquí para compartir diferentes opciones de compras, para compartirles más ofertas. Recuerden que las ofertas comenzaron desde ayer domingo 10 de diciembre y van a estar vigentes hasta el sábado 16 de diciembre. Ya les compartí dos videos el día de ayer de CVS. Les compartí video de ofertas vigentes no anunciadas. Las ofertas que no fueron anunciadas en el circular, pero están vigentes esta semana. Tenemos algunos buenísimos para aprovechar. Y ahorita les voy a compartir uno más también en este video que acabo de encontrar. Y también les compartí, el segundo video fue nuestra primera compra, que fue una compra 100% digital. Una compra de 11 productos y cada producto nos quedó a 54 centavos. Se me hizo una buenísima compra, una compra maravillosa. Tenemos productos del hogar, cosméticos, chocolates. Y bueno, por ahí les dejo también ese video para que puedan aprovechar esas ofertas. Por aquí vine a realizar una compra buenísima, pequeña, pero buenísima, porque acabamos de recibir algunos reembolsos. Les quiero compartir una oferta vigente no anunciada. Y bueno, comenzamos con el video de hoy. La primera oferta vigente no anunciada es en productos de Real Beauty. ¿Saben cuánto tiempo llevo buscando esos productos en la tienda y nunca los encuentro? Esta semana tenemos oferta vigente no anunciada de compra. Uno recibe $3 en Extra Bucks, límite de uno por tarjeta. Y son los Real Beauty Miracle Patches. En línea siempre muestra que esos son productos de Travel y Trial. Pero, miren, los acabo de encontrar aquí en esa sección. Y voy a dos CVs regularmente y nunca los encuentro. Y miren, están aquí como en la sección de cuidado facial. Y si no me equivoco, estos productos tienen precio de $7.99 en línea. Así que compramos uno, $7.99. Recibimos $3 en Extra Bucks haciendo el costo final $4.99. Que para ser esta marca es buen precio. Miren, dice que trae 3 pour melting sheets, 6 cotton swabs, 3 soothing sheets. Hay que buscar exactamente. Tengo que ver exactamente para qué es este producto. Pero es un producto de belleza. Miren, pueden ver rápidamente cómo se hace el proceso. Es un proceso para los Blackheads. Así que, si ustedes han probado este producto, déjenos saber en los comentarios. Oferta vigente, no anunciada. Yo creo que voy a verificar el precio para ver cuánto cuesta y cuánto no sale. Ok, vámonos con la compra de hoy. La compra que tengo planeado. Originalmente, venía por los productos de Herbal Essences. Pero, voy a cambiar mi compra un poquito. Y, en lugar de Herbal Essences, voy a comprar productos de Head & Shoulders. Bueno, esta semana tenemos productos de Herbal Essences. Y hay algunos otros. Pantene, Aussie, Herbal Essences, Head & Shoulders, Old Spice. Están con el precio en especial. A compra uno lleva el segundo a 40% de descuento. Y, aparte, compra dos recibe $4 en Extra Bucks. Límite de uno por tarjeta. Originalmente, me iba yo a llevar dos de los Herbal Essences. Como pueden ver, aquí en mi tienda, esos productos tienen precio de $8.99. Así que, si nos llevamos dos, uno sale a $8.99. El segundo, a 40% de descuento, a $5.39. Por dos, es un costo de $14.38. Tenemos buenísimo cupón digital del fabricante de $4 en la compra de dos. Y, aparte, recibí un cupón de la tienda de $4 en la compra de $14. Así que, un descuento de $8. $14.38 menos $8. Baja el total a pagar a $6.38. Recibimos $4 en Extra Bucks de regreso. Haciendo el costo final $2.38 por dos productos. O, tan solo $1.19 por cada uno. Que se me hace precio buenísimo para Herbal Essences. Son las botellas de 13.5 onzas. Pero, acabo de ver que nos llegó un buenísimo reembolso en la aplicación de Ibota. Porque alguno de ustedes me compartió que había reembolso para los productos de Downy Beats. Que compré el día de ayer. Y, buscando ese reembolso, me di cuenta que hay reembolso para Head & Shoulders. Esta semana, los Head & Shoulders son parte de esta oferta. Te compra uno, lleva el segundo a 40% de descuento. Y compra $2, $3 y $4 en Extra Bucks. Los productos que yo me voy a llevar van a ser estas botellas grandes de 28.2 onzas. No, no son de 28.2 onzas. Es que ya los pedí porque aquí estaba el cajero. Y ya que estaba por aquí, aproveché cuando llegué. Pero, son los de 20.7 onzas. Son así. Son los que yo pedí el Classic Clean. Son dos de estos. $9.79. Están bajo llave, así que se los llevan para enfrente. Dependiendo de quién toque. Pero, bueno. Nos vamos a llevar dos de estos a $9.79. Por aquí trataré de meterles una foto. $9.79. Uno sale a precio regular. A $9.79. El segundo a mitad de precio. No, a 40% de descuento. A $5.87. Así que, uno a $9.79. El segundo a $5.87. Por dos, es un costo de $15.66. Para productos de Head & Shoulders, tenemos cupón digital del fabricante de $3. Aparte, yo recibí un cupón de la tienda de $4 en la compra de $14 de Head & Shoulders. Así que, un descuento de $7, $15.66 menos $7, baja el total a pagar a $8.66. Recibimos $4 en Extra Bucks de regreso, bajando el costo a $4.66. Pero, recuerden que les dije que tenemos un reembolso en la aplicación de iBota. El valor puede variar de cuenta en cuenta. En mi cuenta, está el de $1 en la compra de dos productos de Head & Shoulders. Así que, después de subir el recibo, después de que iBota nos regrese un dólar, el costo final por las dos botellas son $3.66. O tan solo $1.83 por producto. Que para hacer la botella de 20 onzas, se me hace buenísimo precio. Un precio maravilloso. A mí me encanta Head & Shoulders. Mi esposo le encanta Head & Shoulders. Mi familia, casi la mayoría. Seleccionalmente a los hombres les encanta Head & Shoulders. Así que, cada vez que tengo la oportunidad de cuponear por Head & Shoulders, eso es lo que hago. Bueno, entonces, esta es la compra que voy a realizar. Les di la opción de Herbal Essences. Yo me voy a llevar los Head & Shoulders. Pero, por si al caso les interesaba los Herbal Essences, pues por ahí tienen esa opción. Y quiero verificar... Excuse me. Quiero verificar el precio de los productos de Miracle Beauty Miracle Patch. Porque es oferta vigente. No, no se da para confirmarles el precio. Yo creo que en tienda ha de costar un poquito más. Especialmente en mi tienda. Y de ahí nos vamos a pagar los productos de Head & Shoulders. Vamos a ver cuánto cuestan. 8.29. Sabía que aquí iban a estar más costosos. Así que si lo hacen en tienda, 8.29. Menos 3 dólares en Extra Bucks quedan a 5.29. Yo creo que mejor lo voy a realizar en línea. Así nos conviene un poquito más porque el precio es de 7.99. Y si tienen cupones de porcentaje, pueden aplicar a esta compra. Así que vámonos a agarrar los productos que se los llevaron para enfrente. Y en un momento, saben que vamos a pagar juntos. Pero quiero verificar que ya envié los cupones a la tarjeta. Y pagamos juntos, ¿ok? Ok, ya escaneé mi tarjeta. Vamos a escanear los productos. Ahí están los dos productos. $19.58. Vamos a ponerle finish and pay. Hace descontar el 40% del segundo producto. Algunos Extra Bucks que voy a utilizar para la compra de hoy. Cupón digital de $3.00. Cupón de $4.00. Cupón de $14.00. Extra Bucks total de $0.00. Ah, no hay impuestos en Head & Shoulders. Please wait. Terminamos la compra de hoy. Como pudieron ver, todo nos fue muy bien. Por aquí les muestro el recibo rápidamente. Tenemos los dos productos de Head & Shoulders. El precio regular $9.79. El segundo a 40% de descuento. Cupón digital de $3.00. Cupón de $4.00. Cupón de $4.00 en $14.00. Extra Bucks que utilicé. El segundo era de $4.00. Así que se rebajó a $3.66. Y miren, su total total de $0.00. Y recibimos $4.00 en Extra Bucks. Por comprar dos Head & Shoulders. Así que espero que este video les ayude en algo. Les dé idea para alguna compra. Les ayude a planear sus ofertas, sus compras. Y como siempre, muchísimas gracias por ver. Por todo su apoyo. Que tengan un día maravilloso. Y los veo. ¡Gracias! Y los veo. ¡Gracias! Y los veo. Gracias por ver el video.